Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo, en este caso tenemos a Bad Bunny, nunca lo he traído al canal, además bien ha sido casualidad que no lo haya traído, en este caso nos viene con la canción Da Kitty con Jay Cortez, y antes de empezar con Bad Bunny quiero hacer una aclaración acerca de lo que yo opino de este artista. Si bien Duki, para mí, para mí, es el rey del trap argentino, aunque hay traperos muy buenos argentinos, pero para mí Duki, por lo que simboliza, me parece que está en el top. En el reggaetón es Bad Bunny, Bad Bunny ha cogido el género y lo ha llevado a un nivel que se ha salido del universo, o sea, de hecho incluso yo diría que aunque Daddy Yankee y la vieja escuela creó el género, con lo cual tienen un mérito, pues imagínate, crear un género de música de cero no es fácil, sobre todo intentando abrirte hueco en los géneros que ya están. Pero este chaval cogió el género y lo ha llevado a un nivel estratosférico. Entonces, para mí la comparación es esa y sobre todo porque Bad Bunny, aparte de que hace mezclas, como a mí me gustan, como puede hacer Puzz Malone, que no son estilos claros, tú no puedes decir que Bad Bunny solo hace reggaetón, hace mezcla, como que imprime un poco de su estilo en las canciones y se nota porque no llega a ser un género concreto. Me gusta porque es un tío que ha puesto y ha dado un golpe en la mesa, primero con la estética porque es un tío que quizá es muy señalado porque es un tío que tan pronto se pinta las uñas, como se pone una falda, como se viste casi, bueno, como se vestiría una mujer. Y me mola porque es un tío que en un género tan cerrado de no tienes que ser así y cantar de esto, el tío ha dicho no y ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces, sobre todo por ejemplo la canción de Yo perreo sola, que se perrea él mismo siendo mujer, intenta llevar el género y quitando quizá en algunas canciones estereotipos que van contra la mujer, que yo sí considero que es positivo. Y hay que tener unos huevos gordos para hacer eso porque el género del reggaetón está muy encorsetado y las letras están muy encorsetadas y salirse de eso, tener el valor de salirse de eso y hacer temas diferentes y que la gente lo apoye, como lo apoyan porque es brutal del apoyo que tiene este chaval. Para mí tiene mucho valor. También se nota la calidad porque es un tío que desde muy pequeñito en Puerto Rico, en su habitación cuando hacía los deberes, ya componía cuando era un chaval de 7-8 años, con lo cual al final el mérito lo hacen los años y si ha llegado tan joven donde ha llegado es por eso. Entonces vamos a por el tema. Hostia, ¿notáis eso tío? Aparte de que el vídeo ya pinta de que va a haber, o sea, se ha gastado muchísima pasta en el vídeo, pero esa base tío, yo con Bad Bunny me pasa que con unos segundos de la canción sé si el tema me va a gustar. Luego a saber, la letra puede no gustarme o puede parecerme que bueno, que tampoco era para tanto, pero esta base tío, uff, esto anticipa pues cosas grandes tío. Qué bueno tío. Tendrá que ver con algo marítimo por lo que veo el vídeo. Para empezar, Dakiti no sé qué significa. Dakiti, porque lleva acento en la A, Dakiti no sé qué significa. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Esto ha traído a Jay Cortez, ¿por qué? Bueno, bueno, ese cuadrangulo. ¿Por qué ha traído a Jay Cortez? Porque cuando bajan, si os fijáis, la base, a mí no me da la sensación de un reggaetón, me da la sensación como de himno. Como de que de repente la instrumental baja, entra Jay Cortez y solo se le escucha a él como en eco. Como que la base, o sea, lo más importante es la voz del chaval. Y ese efecto queda muy guapo, tío. Queda muy guapo, tío. Es que mira, de hecho, el género del reggaetón es muy odiado, ¿vale? Y yo entiendo por qué. Entiendo quizá, intento ponerme, enfocarme en el lado de los que le gustan, que pueden entender en plan, la letra no me gusta y el ritmo sí. Y los que son detractores de ni el ritmo ni la música y la letra está fatal y todo mal. Bueno, pues están como las dos vertientes, ¿no? Yo sí que creo que cuando somos seres humanos y te entra un ritmo por el oído, te entra con una voz que te gusta, el ser humano es capaz de ignorar la letra y como que bailar porque el ritmo te llama, ¿no? Aunque la letra sea como sea. Entonces Bad Bunny entrando así, con esa voz que tiene, claro. Hostia, la letra a saber de qué tratará. Intentaré ahora ponerla para ver si me entero. Pero es que el ritmo es muy bueno, tío. Y es que la voz es pegadiza de cojones. Entonces, cuando juegas en esta liga de los campeones, pues... Esa parte, esa parte, ¿ves? Ya ha dicho algo que no... Esa parte, Jay, Jay Cortez está de puta madre, pero a menos de esta entrada, tío. ¿Ves? Eh... Claro, la letra es lo que es. La letra es reggaetón y eso es así. Eso no vamos a discutirlo. Me ha hecho gracia... Me ha hecho agradecerte un momento. Si no te has venido, yo te voy a esperar. Pues... O sea, tiene el doble sentido de... Si no has venido aquí, yo te espero. Pero realmente ese venirse, sabemos que es de otra cosa. Entonces, qué decir. La estética de Bad Bunny ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Sabes a quién me recuerdo un montón? Ahora no, porque no sé ahora si tiene el pelo igual, pero es Kea. Kea no lo llevaba así, incluso con cosas en las trenzas, tío. Es igual, tío. Y la estética de un cubo cristalino... Cristalino, como si fuese el agua. Un cubo transparente en mitad de la arena... Es que Bad Bunny tiene... Tiene un rollo único que no copia y el no copiar hace que explote el vídeo. Es impresionante. Tú me ves el culo fenomenal... Pa' yo devorarte como animal... Si no te has venido, yo te voy a esperar... Te lo pongo... Y si tú me tiras... Bad Bunny es un pepino, pero Jake Cortez... Los últimos... Este último año o los últimos años... Ojo, eh. Porque es un tío que ha subido a la cumbre y ha tocado o ha cantado con los mejores, eh. O sea, que es un tío que a mí también me gusta bastante. Tiene un rollo... Me fijan una cosa... Que era por ahí. Mira esto, tío. Claro, tú puedes decir... Es que es un estilo... ¿Un estilo qué? Creo que además lo de abajo es una falda. Yo qué sé. Es un tío que se levanta, hace lo que quiere, se acuesta... Y ya está. Y fin. Guau, de noche, tío. Coño, es una mezcla... Tiene como... Como base electrónica. Hostia, yo eso me ha dejado loquísimo, eh. Me ha dejado roto eso de la electrónica, tío. Hay una escena... Cuando bajan viendo el cubo... Esto es loco, tío. Esto es loco, tío. Qué bueno, tío. La falda, ¿ves? Eso me lo haría. Es una canción que saben que se va a pegar... Porque es el cantando, tiene ese ritmo, tiene ese rollo... Es muy difícil, tío. Que no lo revienten, macho. Pero porque sí. De hecho, creo que ahora está en tendencias número uno. Así que es que... Que, ojo, estoy orgulloso porque sin ser de Puerto Rico y sin ser latino, digo, de América Latina, entiendo bastante... En mi oído se está haciendo mucho al puertorriqueño y a tal, que a lo mejor usan términos que en España no se usan. Y me estoy haciendo y estoy llegando a entender, porque estoy orgulloso. El otro día estaba con un colega. ¿Cómo entiendes nada? Digo, yo sí estoy alcanzando ese nivel de entender lo que están diciendo. Es muy Bad Bunny de... Hay una chica que le rompen el corazón, se pone mal, se pone mala, se pone en modo chica mala, y me conoce a mí, que es Bad Bunny. Y bueno, pasan cosas, ¿no? Es un poco la historia central. Mira qué es. Ves, otra vez la bajada esa. Sí, también es mucho eso del reggaetón, en plan, hacemos cosas, hacemos diabluras, pero nadie nos ve porque estamos ahí como en lo oculto, en lo escondido. Esa parte de abrazo está muy buena. Al final el reggaetón, bueno, esto no es reggaetón, porque la base no es reggaetón, yo creo. Pero bueno, la letra, que sí es un poco de ese género, lo que hace es, en algunas ocasiones, apelar al instinto más básico del ser humano. Bueno, entonces yo creo que, entre que apela al instinto muy desarrollado del ser humano, que el ritmo es bueno, que la voz de ellos es melódica, aunque a alguna gente la letra no le guste, ¿cómo no se va a pegar? Si es que, si quitas la letra y la ignoras, lo demás es que se puede bailar en una discoteca. Entonces, claro, por eso alguna gente dice, pero y hablando de los temas así un poquito tal, ¿cómo se pega? Se pega porque, pues por eso, porque el ser humano no solo son letras, sino que, aunque a mí sí, como veis, siempre que os traigo una canción, me gusta intentar desgranarla si tiene fondo. Esta no es que no tenga fondo, pero es más básica, ¿no? Pero sí que cuando tiene fondo hay que ahondar en la letra, pero en este caso de esta canción, ahondar mucho en la letra, pues sí, pero tampoco yo que sé, pues eso es un submarino, tío, que estamos locos. De hecho, es que no parece ni un set, no parece ni un set, parece que está abajo de verdad, no creo, ¿no?, que le hayan metido un submarino y grabándole, pero es una locura, ¿eh? Es muy loco, es muy loco eso. Son, son, creo que tienen una combinación muy buena, ¿eh? Creo que tienen una combinación muy buena, eh, Jay Cortez y Bad Bunny creo que combinan bien. De hecho, incluso en el estilo de ropa, obviamente no son iguales, pero tienden ahí como a la extravagancia. Y me ha gustado, me ha parecido un tema muy bueno. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me comentáis un poquito qué os parece el tema, qué os parece Bad Bunny, un poco su carrera o si conocéis. A ver, yo es que os iba a preguntar temas de Jay Cortez y Bad Bunny, pero los conozco mucho. O sea, son gente que tengo en mi Spotify bastante porque creo que son del género un poco los que salen. Sí que es verdad que Jay Cortez hace incluso a veces más de calle, puede ser, un poquito más. Aunque Bad Bunny, eh, sí que, eh, de hecho Bad Bunny ha hecho de todo, si te fijas. Bad Bunny empezó con calle, calle, pero calle de la hostia, un trap duro, porque Bad Bunny hacía trap. No se nos olvide, aunque se le relacione con el reggaetón, eh, la primera fase de Bad Bunny fue, había muchísimo trap. Después pasó como a un estilo suyo en ese, en ese disco personal que hizo. Y ahora está, pues, un poco haciendo, yo creo, lo que le da la gana. Yo ya os digo, todo artista que se salga de lo normal, que reivindique derechos o que luche contra estereotipos, intenta romperlos y salirse un poco el esquema, para mí tiene mis 10. Así que nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao. Y a veces es torcha, a veces es vulgar, y cuando te lo quito, después de los paris, las copas de vino, las libras de mari, usted está bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal.